¿Cómo orar por la voluntad de Dios para tu vida? Capítulo 13 ¿Cómo orar para perdonarte a ti mismo, a Dios y a otros? Luché durante años con perdonar a mi madre. Aún ya de adulta, ella continuaba maltratándome y yo tenía que perdonarla todos los días. Algunas veces yo permanecía lejos de ella y dejaba que mi padre se enfrentara solo a ella. Desdichadamente, ella volcaba su enojo en él. Cuando mi padre se enfermó de una infección pulmonar, en lugar de tratar de ayudarlo, ella se preparaba sus propias comidas y las comía delante de él sin ofrecerle nada. Ella decía que si él tenía hambre, se podía levantar y preparar sus propias comidas por sí mismo. Cuando me enteré de todo esto, yo estaba muy disgustada con ella. ¿Qué cambio en los acontecimientos? Yo había pasado todos esos años tratando de perdonarla por lo cruel que había sido conmigo, y ahora tenía que perdonarla por la manera en que trataba a mi padre. Y por cierto que no parecía haber ninguna forma de cambiar la situación. Habíamos tratado de que mi padre pusiera a mi madre en el hospital, pero cuando llegaba el momento en que tenía que firmar los papeles, no lo podía hacer. Él todavía esperaba que ella algún día llegara a ser la persona con la que creía que se había casado. Señor, oré, sé que mi madre es enferma mental y en realidad no sabe lo que hace. Pero todavía hay algo en mí que cree que sí lo sabe, y eso me hace enojar. De nuevo te pido que me des un corazón perdonador hacia mi madre. El Señor contestó esa oración una vez tras otra a medida que cada ofensa traía nuevas razones para perdonar. Sé que nunca podría haber escuchado la dirección de Dios para mi vida si hubiera tenido el corazón y la mente empañados por no perdonar. Escalera a la restauración Perdonar lleva a la vida. No perdonar es una muerte lenta. El no perdonar a alguien no pone en peligro tu salvación ni te impide que entres al cielo, pero sí quiere decir que no disfrutas de todo lo que Dios tiene para ti. Y te verás a ti misma caminando fuera del centro de la voluntad de Dios. El primer paso para perdonar es recibir el perdón de Dios y permitir que su realidad penetre en las partes más profundas de tu ser. Cuando nos damos cuenta de todo lo que se nos ha perdonado, es fácil entender por qué no tenemos derecho de juzgar a los demás. Ser perdonados y quedar libres de todas las cosas malas que hemos hecho es un don milagroso, ¿cómo podemos rehusarnos a obedecer a Dios cuando nos pide que perdonemos a otros como Él nos ha perdonado a nosotros? Es muy fácil, porque enfocamos nuestros pensamientos en la persona que nos ha hecho daño más bien que enfocarlos en Dios quien arregla todas las cosas. El perdonar es una calle de dos días Dios te perdona, y tú perdonas a otros. Cuando tú confiesas tus pecados, Dios te perdona rápida y completamente. La mayor parte del tiempo las personas no sienten como que hubieran hecho algo mal, y si lo sienten, por cierto que no quieren admitírtelo a ti. El perdonar es una elección que realizamos. Basamos nuestra decisión no en lo que sentimos que queremos hacer, sino en lo que sabemos que es correcto. Yo no sentía deseos de perdonar a mi madre. Pero en cambio escogí perdonarla porque la palabra de Dios dice, Perdonad, y seréis perdonados. Lucas 6, 37. Ese versículo también dice que no debemos juzgar si no queremos ser juzgados. Yo tuve que entender que Dios ama a mi madre tanto como me ama a mí. Él ama a toda la gente tanto como me ama a mí. Él ama a un asesino, a un violador, a una prostituta y a un ladrón. Y él odia todos los pecados de ellos tanto como odia a los nuestros. Él odia el asesinato, la violación, la prostitución y el robo tanto como odia el orgullo, los chismes y el no perdonar. Tal vez comparemos nuestros pecados a los de otras personas y digamos, Los míos no son tan malos. Pero Dios dice que todos los pecados hieden, así que no deberíamos preocuparnos por lo de que persona huelen peor. Lo más importante que debemos recordar en cuanto al perdón es que perdonar no hace que la otra persona esté en lo cierto. Te hace libre a ti. Perdonándote a ti mismo y perdonando a Dios. Mientras que perdonar a otras personas es muy importante, el perdón también es necesario en otras dos esferas. Una es la de perdonarte a ti mismo. Muchos pensamos debería estar alcanzando este logro. Debería ser esta clase de persona. Debería haber hecho más a esta altura de mi vida. Por cierto que yo me sentía agobiada por esa clase de pensamientos. Dios es el único que es perfecto. Tenemos que poder decir, coloca aquí tu nombre, te perdono por no ser perfecto o perfecta, y te doy gracias, Dios, que me estás formando en todo lo que me creaste para que fuera. Algunos de nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido. Antes de conocer al Señor, yo malgasté mi vida tomando drogas, participando en el ocultismo, e involucrándome en malas relaciones. Cuando finalmente pude perdonarme a mí misma, me di cuenta de que Dios podía usar aún esas experiencias para su gloria. Ahora puedo hablarles a mujeres que han cometido estos mismos errores. Ven que lo que Dios me ha ayudado a vencer, también puede ser posible en sus vidas. Además de perdonar a otros y a ti mismo, también debes examinar si es preciso que perdones a Dios. Si has estado enojado con Dios, dilo. Dios, he estado enojado contigo desde que mi hermano murió en aquel accidente. Dios, he estado enojado contigo desde que mi bebé murió. Dios, he estado enojado contigo desde que no conseguí aquel trabajo por el que había orado. Sé honesto. No vas a dañar el ego de Dios. Entrega el dolor, y permítete llorar. Las lágrimas producen libertad y sanidad. Di, Señor, te confieso mi dolor y mi enojo, y mi dueza de corazón hacia ti. Ya no te hago responsable por esas cosas. El perdón es continuo, porque una vez que has tratado con el pasado, hay constantes infracciones que ocurren en el presente. Ninguno de nosotros está exento de que le hieran el orgullo o que lo manipulen, lo ofendan o lo hieran. Cada vez que eso ocurre, deja una cicatriz en el alma si no se confiesa y se trata delante del Señor. Además, el no perdonar también te separa de las personas que amas. Ellas sienten que hay en ti un espíritu que no perdona, aun cuando no lo puedan identificar y hace que se sientan incómodas y se distancien. Tal vez estés pensando no me tengo que preocupar por esto, porque no tengo que perdonar a nadie. Pero el perdón también tiene que ver con criticar a otras personas. Tiene que ver con tener presente que la gente a menudo es como es por la forma en que la vida las ha formado. Yo comencé en verdad a perdonar a mi madre cuando me di cuenta lo difícil que había sido su niñez y los problemas que tuvo que enfrentar de adulta. Todos debemos recordar que Dios es el único que conoce toda la historia y por lo tanto nunca tenemos derecho a juzgar. Estar encadenada a no perdonar te impide recibir sanidad, gozo y restauración, los cuales están disponibles para ti. Ser liberada para entrar al futuro que Dios tiene para ti significa dejar todo lo que te ha sucedido en el pasado. Oraciones Para perdonarte a ti mismo Señor, sé que me has perdonado de mis muchos pecados de Escribe en un papel Te doy las gracias por tu amor incondicional y griega, escribe en un papel por tu gracia. Siento verdadero arrepentimiento y quiero vencer estas tendencias. Ahora, Padre, ayúdame a perdonarme a mí mismo. Borra mi culpa y crea un nuevo corazón en mí. Para perdonar a Dios Señor, admito que estoy muy disgustado contigo debido a... Escribe en un papel. Ayúdame a ver estas cosas desde tu perspectiva. Yo sé que tú eres un Dios bueno y que siempre quieres lo mejor para mí. Perdóname por hacerte responsable de esto. Sana mi desilusión. Para perdonar a otros. Señor, me ha herido de Esdir. No entiendo por qué ha pasado esto, pero sé que tú quieres que lo la perdone. Ayúdame a caminar por donde él ya ha caminado y ayúdame a entender lo que ha hecho que hiciera o dijera esto. Ayúdame a estar completamente libre de falta de perdón. Herramientas que señalan la verdad. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11, 25 Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31, 32 No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Lucas 6, 37 El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 2, 10, 11 Si te gusta este canal, ayudanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.